Hola que tal bonito día yo soy Archislas y esto es Meshima al cuadrado en esta ocasión les traigo otro vídeo de desarmando objetos pero lo especial de esta ocasión es bueno no vamos a desarmar nada más vamos a ver que traía este debe de viejo y que podemos reutilizar vamos a ver cada una de sus partes la razón por la de que lo desarmé antes fue porque pues iba a ser muy muy tardado entonces preferí desarmarlo hubiera sido buena idea mostrarlo armado pero pues demasiado tarde lo tengo aquí desarmado entonces vamos a ver las piezas vamos a ver que podemos reutilizar que voy a tirar definitivamente pues ya está con todos estos materiales vamos a seguir con los proyectos de electrónica tengo pensado un robot seguido de relin y demás ya tengo todos los componentes pero pues no me he animado a hacerlo por cuestión de tiempo y demás entonces comencemos el vídeo rápidamente va a durar muy poco ya que ya tenemos todo desarmado entonces aquí está la tapa principal aquí está son es una cubierta que consiste de cuatro partes ensambladas con tornillos aquí está la parte trasera donde viene el modelo es muy importante en el número serial el modelo es un dvd filco laser product disc of electric shop no abrir es el modelo ph 9200 y consume 25 watts de 110 a 240 volts 50 a 60 hertz es lo más importante podemos ver que en esta parte tenía pues todas las entradas coaxial el óptico de audio el RCA el video S-video y tenemos las componentes y demás esta es la tapa trasera yo ya no la voy a utilizar así que la voy a desechar de una vez que tenemos la tapa frontal una de las partes más importantes ya que es donde se muestra un modelo y demás tenemos aquí la tapa filco ph 9200 aquí está el botón de on lo tenemos por acá adentro nada más es un simple pedazo de plástico tenemos más entradas el micrófono o más micrófonos eco es que también era karaoke pero pues ya no aquí está la entrada del dvd aquí se abría la pantalla que ahorita la vamos a ver aquí está el botón de abrir y cerrar este no sé por qué no lo sabré tenemos los demás botones tenemos el de next y más vamos a ver si podemos desenganchar Aparece este un poco duro aquí Pero no importa, de todas formas lo voy a tirar Así que lo voy a dejar así Aquí, aquí estoy en el chalco Entonces también lo voy a tirar Y vamos a lo más importante Tenemos la tapa inferior Lo tengo volteado Ahora lo voy a girar así inmediatamente porque tengo los tornillos Y la tapa superior que la vamos a ver al final del video Voy a quitar la tapa inferior Esta también la voy a tirar Es posible que conserven, bueno aquí hay un tornillo Que sostiene las patas Y yo creo que voy a conservar estas patas Así que me parece bien para distintos proyectos Voy a desatornigarlas Bueno, no ahorita, sino en un momento Así que voy a guardar esto todavía Voy a desatornigar estas patas Y para distintos proyectos Así que voy a poner esto a un lado Y ya podemos ver lo que hay en el interior del dedo Y ya tengo todo de vuelta claro Porque ya desarmé Aquí podemos ver los tornillos Y vamos a ver parte por parte Aquí tenemos el cable Hacia corriente Entonces aquí están sus partes Vemos que aquí tiene un switch Un connotador Y es el botón de unión Aquí vienen más cables Vamos a ver Y las entradas a los diferentes circuitos Así que este cable lo vamos a guardar Lo podemos reutilizar ¿Qué más tenemos? Aquí está la pantalla Esto venía en la parte delantera Que podemos rescatar aquí los switches Los podemos desoldar de aquí ¿Qué más podemos rescatar? Este cable que viene pegado aquí con silicón No sé por qué Pero luego lo voy a cortar Aquí tenemos otro switch Aquí tenemos Me parece que es el receptor infrarrojo Para el control También lo podemos utilizar Ya que es con tipo sensor El capacitor Resistencia es la pantalla Más capacitor y resistencia Es el LED indicador Un transistor La pantalla Viene soldada De igual forma Lo podemos desoldar Pero la verdad No quiero utilizarla mucho Porque ya tiene una configuración base Aquí están todos sus pines Para que prenda Con configuración base Me refiero a que ya tiene Por ejemplo aquí que dice Dvd Que dice demás cosas Dvd3 No sé qué Esto nos va a servir Aquí tenemos el circuito integrado Que controla Vamos a guardarlo por acá Aquí tenemos esta parte Que es muy importante Que es donde está Donde se coloca el disco ¿Para qué nos puede servir? Pues muy interesante esta parte Ahí tiene un tornillo santo Porque tiene rieles Y además de tener rieles Tiene este motor acá Aquí está Lo podemos utilizar Para diferentes proyectos Para unos robots No sé Tenemos aquí un motor De corriente directa No estoy seguro Sí, creo que es Un motor Bueno, un motor a pasos No recuerdo Aquí tenemos también la parte Donde tenemos engranes Aquí está un engrane Aquí adentro Que es el que hace Que se mueva esta tapa Ahorita ya se me atasca A ver si al rato Lo puedes atascar El chiste es que vean Que podemos reutilizar Varias cosas Aquí está un circuito Conectado hacia el motor Que tampoco es muy relevante Aquí está Bueno, aquí vemos el engrane Podemos también reutilizarlo Tenemos una tapa Tenemos más tornillos Y entonces Entonces vamos a cerrar esto El motor es lo más importante De esta parte Entonces ya tenemos Receptor infrarrojo Motor Aquí tenemos otro motor Este motor Estos dos motores Sí son de corriente directa No son a pasos Porque hace girar el disco Y también hace girar esto Ah, este también creo que es de corriente directa Porque hace mover el disco Entonces no es necesario Que sea como por ejemplo El fax que abrimos Que se cierra a pasos Porque es importante Para imprimir y demás Estos no Estos son de corriente directa Creo que son a 9 volts Aquí tenemos el pin positivo Y el pin negativo Así que no No hay más problemas Sobre esto Yo también lo quiero Y también creo que Esto es lo que más queremos todos Ahorita no lo voy a sacar Pero aquí tenemos un LED Un diodo LED láser Que es con el que se alcanza El DVD Nos puede servir muchísimo Esto aquí adentro Lo podemos ver Yo aún no hallo bien La forma de De zafarlo Aquí tenemos tornillos Pues están muy atletados Por eso no se los enseño Pero es importante Notar que aquí tenemos Este diodo Y aquí tenemos Más enganes Que nos pueden utilizar Y aquí está el río Y quien mueve esto Pues obviamente el motor Que está acá Si nosotros Enseñamos el motor Es así que se mueve así Entonces esta es otra pieza Muy importante Tuvemos hasta Utilizar el disco Pero pues estos motores Los tenemos que sacar Para el robot Si queremos Aunque el robot Usa motor reductores Entonces vamos a colocar Esto por acá Y que tenemos más Tenemos los circuitos micro Que podemos reciclar de estos Pues mayor parte Son capacitores Los circuitos integrados No creo que los podemos utilizar Esto es un oscilador Una piedra Tenemos más capacitores Resistencias son muy pequeñas Tenemos diodos Los diodos a lo mejor y si Y pues nada más Los pines A lo mejor los podemos desoldar Y pues para utilizar No sé ¿Han visto el video De que hice Sobre los cables Dupont? Pues lo pueden utilizar Por ejemplo Tenemos capacitores Más capacitores Bueno En general Muchos capacitores Es lo mismo Que esta otra placa Capacitores A montón Que podemos utilizar En nuestros proyectos Y creo que Los pines En el circuito integrado Por supuesto Que no lo vamos a utilizar Vean Cuantos Cuantos pines Tienen Cuantos patos Entonces más capacitores Un par de resistencias Y pues vamos a ver Que tenemos aquí Más cosas Voy a acomodar Estas cosas Y ahorita Les enseño lo demás Quiero acomodar Esto a detalle Para que puedan Para que podamos Analizarlo a gusto Entonces ahorita Regreso Vale Bueno Como les decía Ya acomode Lo demás Bueno Ya no se ve En cámara Y vamos a analizar Esto rápidamente Para no hacer Este video Tan largo Bueno Aquí tenemos Otra gomita No me acuerdo Donde salió Tenemos esta placa Por ejemplo Tenemos aquí Transformador Podemos reutilizar Algo de cobre Que tenemos aquí Aquí también Otro Un inductor Podemos hacer Algo de cobre Tenemos dos Relevadores Aquí también Fusible Que sirve De protección Pero pues también Lo podemos utilizar En cualquier caso Bueno Si no está Roto Ahorita ya Puedo colocarlo bien Es decir Fusible No es más que un alambre Que soporta cierta Corriente Y si no se puede No puedo proteger Todo el circuito Entonces tenemos Más capacitores Otro inductor Resistencias Capacitores Diodos Resistencias Transistores Y Creo que ya Más resistencias Y más Como pueden ver Son demasiados componentes Que podemos ahorrarnos En lugar de estarlos comprando Pues aquí más Vemos el código de colores Vemos si sirve Alguna de las resistencias Alambre de cobre Ya no vamos a usar Entonces lo coloco De este lado ¿Qué más tenemos por aquí? Aquí tenemos Estos Estas resistencias Variables Potenciómetros Con su respectiva Perilla Pero estos potenciómetros Son de varios pines Desconozco muy bien Como funcionan Pero voy a investigarlo Y se los comento O si alguno de ustedes Saben Me lo pueden hacer En los comentarios Para poder saber Como reutilizarlos En algún proyecto Y aquí están Otro cable Igual está pegado Con silicón Podemos reutilizar El cable Tenemos aquí Este cable Con varios filamentos Que podemos desprender Nada más Quitamos estos Y desprendemos Y los podemos usar No sé En el protoboard Aquí está Estos son Creo que Más o menos Cables Este pues ya No lo podemos utilizar Si pueden ver Aquí también Son filamentos Son cables Y aquí están los pines Que se conectan Dentro de los circuitos Pero pues esto ya Es a escala De microelectrónica Y demás ¿Qué tenemos aquí? ¿Por qué guardo esto? Si pueden ver Aquí está pegado Un tornillo Entonces Porque aquí hay imanes Y qué clase de imanes Son imanes De neodymio Con esto se gira El disco Estos imanes Son algo caros Y los podemos utilizar Para diversas funciones Por lo tanto Yo guardé esto Pero no lo he abierto Estoy viendo Cómo lo puedo abrir Para sacar los imanes Que están aquí adentro Acá Están justamente aquí Entonces quiero ¿Vale? ¿Vale? Bueno, más cosas Aquí están los tornillos Y pues para este imán Los voy a utilizar también Los podemos utilizar Aquí tenemos Otra placa Pero esta placa Tiene otros puertos Aquí los podemos ver Y qué más Pues cables Igual Capacitores Resistencias Aquí un circuito integrado Que podemos ver En el datasheet Que es Ahorita Lo podemos ver Bueno, analizamos Y a ver si sirve Más capacitores En sí Pues cosas funcionales Generalmente capacitores Y resistencias Que podemos reutilizar Puertos Los puertos Yo casi no los voy a utilizar Hasta estoy pensando Si los tiro Porque pues No tengo pensado Algún proyecto con ellos Aquí está otro cable Si pueden ver Lo puedo desprender Y todo normal Es como El otro tipo Pero pues estos cables No nos sirven Como para reutilizarlos Tenemos los puertos CRC Componente S video Y demás Estos tampoco creo Pueden reutilizarlos Porque no No sé Como para qué proyecto Podría usarlos Pero aquí los tenemos Por si a alguien Le sirven ¿Qué más? Pues cables Cables comunes Y corrientes Para todo tu board Creo que son Multifilares O sea De varios filamentos Lo desconozco Pero entonces Aquí está un puente Y podemos aquí Meter algo Sacar un pin Y demás Y reutilizarlos Y la ventaja Es que por ejemplo Estos ya vienen Rojo y negro Vienen diferentes colores Pero se ven El puerto Puertitos Pero estos Así que si quieren Reutilizar Pues aquí hay varios cables Así que no veo Tanto problema Por eso Y pues no va a hacer Daño Los cables a un lado Entonces ya Ponemos esta placa Y tenemos la tornillera Vamos a pintarlo Dejar caer Los tornillos Aquí en la mesa Y aquí está La otra placa De metal Ahí los tornillos Ya se me cayó Para que nos puede servir Esta placa de metal Pues por ejemplo Cuando queramos Limpiar nuestra compu Vamos a limpiar Y eliminar la estática Pero pues en lo personal Mejor lo hacemos Directamente en la caja Del CPU Y no estamos Utilizando Esto que estorba Entonces también Lo voy a tirar Y tengo que reutilizar Pues las demás cosas Entonces Hacemos un recuento Rápido Tenemos cables Tenemos las placas Con resistencias Capacitores Y demás Tenemos la pantalla Los puertos Tenemos la microelectrónica Algo que yo considero Muy importante Son los motores Y en general Sería todo Lo importante Aquí tenemos los motores Creo que me extendí Un poco con el video Pero pues espero Les haya gustado Eso sería todo Ah no olviden A ver Placer Bueno Eso sería todo Por ahora Yo soy Archislas Esto es Mischum al cuadrado Nos vemos en otro video Bye Any idea Inscrecer En Argo La Si En